hola a todos bienvenidos al canal de coña este día martes segundo día de la semana cuando veo tres tres contra el señor nico gordo bgc como lo ven acá y esto es más bgc 17 con intimidadores básicamente con andalus y con inci porque fin y coco cartana y snorlax los he visto a los tres a los cuatro juntos muchas muchas veces ok fin y cartana pero fin y coco cartana landalus snorlax sincero tipo no veo más no veo este control sacando capas un air string de coco hay si wind definir el astring del andalus ahora difícilmente le le puede mantener el campo acá y no afecta spanding force sin error tampoco así que si le es el mejor de todos a cada parte de la lucha contra los intimidadores capas la pasa súper súper bien me gusta mucho dragapult acá sobre todo si pudo encontrar una manera de activarla este activarla un espor y si la parte está copado pero como raíz y bolt y si cartana con el lee play me pueden complicar un poco el tema pues sea la mejor manera de romper este equipo pero pienso que están no tiene el pago el mismo tin que usas el por cierto que estás en el power no le gana a incineró de hecho no toco incineró así que citan realmente al cambiar me parece igual le leja luchas me sigue pareciendo mejor lee tipo ninguno de los dos hasta dynamax creo que dragapult va a ser dynamax acá y último hueco a mungus aunque si está el terreno estos dos no puedo ir a sport nunca se acepta la andoruz no lo toco a cartana la verdad la verdad hitra le gana cartana me voy a apuntar bien con flameflavor igual voy a traer a mungus a ver que tal sale esto salió con los dos tapos me encanta se activa ah ok es coso es finiscar se activó el primer mystic search así que yo voy a tirar con calucha tiró teywin es asegurado ahora si teywin es money force tipo que pierdo si quedo mi terreno así que creo que no tengo que pensarlo mucho acá si coco murió si coco murió sauk genial trae insi le re impulse hace una banda de daño así que le pego eso a finny y ah no le saqué no le cambie el coso a halucha perdono me olvidé de cambiar eso a halucha me afecta a fake hasta que lo veo no que me importe mucho me parece que no me importe mucho me parece que no me importa le sigo pezando con los combats le sigo pezando con los combats tengo por landorus ok no tiro fake out muy bien halucha igual ya hizo lo suyo ok eso me parece a sorbest ah no para cierto no tengo no tengo cosa no tengo mi typing es el tipo agua esta bien que el landorus se le banque bastante bien ok tengo poson ya para finny aunque no lo mato si te re impulse sigue haciendo mas que mobblast dragapull puede cerrar este game creo que si si el tambor tampoco no son sus dinamax todavía tampoco siento que lele todavía sirve un poco si voy a meter a mungus a mungus no hace mucho acá voy a meter a mungus y si le fijan ese scarf significa que no tiene ninguna berry ni nada así que creo que poison sharp está bien la ultima potearle braver y va a landorus y y dejarlo un poco mas en rango de morirse de dragapult en lo posible si voy a traer a prever a landorus porque asumo que finny se huchara por incy ok no se eso ahí nomas si no se nada eso flip turn ok otra incy tengo la cova br si quiero aguantar ese golpe el tema es que me va a ganar en speed ahora ok no tengo que cerrar este game contra a pote asi que a mungus lo tengo que guardar si es importante guarde eh voy a tirarle con los combates a vuelta a incy total no le hace nada el que hizo más de lo que pensaba salió a activar la berry ok no es berry o no la activo no se alguna de las dos pensé que iba a tirar fake out igual el taunt de hecho prefiero que la ele se muera ahí pues la idea era entrar con a mungus y con drapul de dos juntos pero bueno ya que tengo a lele en campo expanding force tengo que matar a l'andorus es el único que me importa y... raise power Ingenior de Dark El Daryal, imagino que no mata a Lele, que cambió por fin, genial. Se muere a Mungus, pero Spanning Force debería matar a Calandolus, por favor decime que matas, bien. Drogapult, tiro Terrain Impulse a Fini, me hago Dynamax, y Max Fantasin también a Fini. Total, sé que no se puede proteger. Soak, está bien. Esperaba que tire Mungus, pero bueno, ni siquiera, el Terrain Impulse, chau, peace. Bien, Haluche me sirve un montón ahí, Haluche estuvo re contra bien. ¿Qué trajo entonces? Fini, Coco, está bien, es el Soak Scarfini, así se llamaba en BG-67 esto. Coco que no hizo nada, Landorus para que salves con Fly, se activó toda la Airstream. Y Landorus te dio parte, perdón, Incino te dio parte en Joddy Town. Y no mostró, no activó una Berry. Así que capaz el Incino lo hizo esta vez, y el Landorus no hizo esta vez, es otra cosa. Aunque no mostró el item. No mostró el item, no? No. De hecho ninguno mostró el item mostrado, pero bueno, no importa. El Game 2... Ya habrá vido un rising voltage de Coco? Esa es mi otra pregunta. Otra que puedo hacer igual también es tipo, si le dio Dragapult y Haluche... Perdón. Eh... Que dije... ...Dragapult y Among Us, Dragapult puede empezar a setearse con Airstream y no los haré nadie. un air stream, rezar que coco o finnie me activen la winnings policy y despues salir a romper creo que voy a probar a hacer eso, drapult, amungus, lele y no detrás de halucha, detrás de hitran no se que hace hitran en este match, pero vamos a probarlo después voy a despojar a landarus tambien, esta volando de drapult, con un air stream encima, ya os pide a todo, y esa es mi idea, eso es lo que yo quiero ver ahora te voy a tirarle a wyrmiel a landarus, que le da bastante daño, le baja el ataque pasa que no quiero que finnie me tire soka a drapult, asi que voy a tirar simplemente air stream a landarus y rage power ahí se da landarus dynamax, flip turn, ok, entra con insi, esto seguramente se da air stream de landarus pero bueno, lo que importa a mi es justamente no quedarme mas lento que landarus en lo posible si? air stream, amungus vive, se le perdió a spore ese turbo, hubiera estado bueno, no me animé si quiero tirarle a wyrmiel para bajar el ataque estos dos por la vez tambien quiero tirarle a stream para quedarme mas rapido que ese landarus esa stream la verdad que no hizo nada, wyrmiel va a sacar mucho mas me parece no tengo manera de activar la win spolicy aca para no, insi no me puede ya activar, vamos a hacer esto, spore y coso, y wyrmiel ah mira huh, no espere eso garden y hielo, si me subía el, claro si tiraba el air stream me quemaba hmm, no espere eso esto es el phantasm a coco y guardamos a mungus, metemos a hitran aca por si tira jellus y de vuelta ah, no mate a coco con eso wall switch esta bien ah, se murió con el lifeform, ok ring spolicy perfecto activo el flash fire no creo que no importa de nada esto, pero bueno, al menos, voy a decir que mi hitran tiene flash fire activado ah, pero hoy tengo a flamethrower, mi hitran hay que darle su propia cosa tambien, ahora que lo veo creo que aca es darts creo que aca es darts creo que aca es darts creo que aca tiene a finia scarf atras si darts va a hacer algo de daño, que es lo que necesito sumar aca y flash cannon es que si entra finia en este slot yo que hago no hago nada, no logro nada aparte, si finia e incinior están los dos tocando el... bueno, a finia no le afecta, pero si incinior está tocando el terrain dragon dart se hace menos todavía poco sea de la otra jugada se va a tirarle phantom force creo que puedo hacer eso una jugada mas ofensiva es tirarle phantom force y overheat a los dos al delante landorus ah, mira, hemos pedido a landorus vamos a verlo ok, el phantom force se va a redirigir a inci entonces no me sirve de nada hitran aca literalmente no me sirve de nada phoenix ya esta re imparado tambien aca me parece eh, perdón, el l ya esta re imparado igual necesito de una manera de manejar este de inci correcto, yo comete el mismo error pensá que este era como bgc 17 o 18 y jugarlo de esa manera y fue re mal ¿por qué crítico? eso se lo ha matado, me activaba la winner's policy ok, esto es bloqueado en interest madness tengo que entrar con lele aca, me gusta o no es la idea, tengo que entrar con lele no puedo ataltear mi turn mal, no, no no puedo ataltear mi turn mal, no, no la re impulsa es psíquico aca, así que no puedo atalteársela a inci tampoco mi hitra no hace nada aca igual para tiros, tiro snar, parting shot, snar, taunt y burning jealousy no puede tocar a coso, no puede tocar a hitran, hitran gana si hitran gana ok, moon blast y mete a mungus, hitran gana, esto esta lo que hay en nature madness y tiene parting shot, así que... tipo no es berry, pero... tiene parting shot, así que tampoco se solves si puede tiras porro si puede tiras porro si puede tiras porro mira vivo en uno si... si... si 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 y así eventualmente vamos a ganar ok bien dejame ya cambiar ese hitran por favor que no va a ser nada bueno me parece si hitran dame earth power lo necesito para hacer daño a incy algo más quería cambiar esta cosa ah vos acrobatics en vez de braver pasa que técnicamente braver osea el art stream de braver saca más que el de acrobatics y tipo técnicamente braver también saca más que acrobatics a ver lo pienso no sé que si dejale braver dejale braver no hace falta acrobatics vos estabas bien de vos no tiene nada para cambiar capaz cambio el set de draga a pult por lo que no sea weakness policy no estoy seguro cual todavía me gusta la weakness pero creo que lapras mame osea si el tema es que no puedo traer estos dos puntos no ya veré que hago por ahora lo dejo así nada más entonces gracias Nico por jugar el video 3 jejez gracias a todos los que estuvieron viendo hoy el video incluso les recuerdo que hoy a medianoche tenemos twitch a medianoche ya lo dije a medianoche pero se lo digo a la vuelta por las dudas les recuerdo también que salió un video análisis de michilego jugado jugado no salió el domingo si quieren ver como pienso yo que le va a ir a michileo en lo que es bx20 en un par de días les recomiendo mucho que lo vayan a ver aparte analice toda la historia de michileo y todo realmente todo lo que quieran saber de michileo yo lo conté todo lo que yo sé de michileo te lo conté así que creo que es un montón de información que les puede ser bastante útil si no nos vamos al día de mañana seguimos jugando video 3 como siempre entra al discord si quieren jugar video 3 o sea esto lo estoy jugando con gente que mira el canal no es con amigos propios ni nada o sea Nico es un amigo no es que te quites hablado con amigos propios y nada más cualquiera puede venir a jugar me veo 3 pero tienen que estar unidos al discord porque es donde busco a la gente que quiera jugar así que nada nada más nos estamos viendo entonces como ustedes lo deseen chao a todos muchas gracias